Voy a recibir a través del SUMA a la ministra de Trabajo, la señora Verónica Navia. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Te disculpe, Miriam, no la escucho. No me escucha. A ver, tratemos de arreglar, por favor, el sonido para que me pueda escuchar. Ahora sí. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. A ver, señora ministra, hemos estado escuchando en las últimas horas declaraciones de diferentes miembros del gobierno, autoridades, viceministros, el mismo vocero de la presidencia, con relación a su sentir y lo que les ha parecido en torno a la elección de la nueva directiva en Senado. Quiero conocer también su criterio, por favor. Gracias, Miriam. La verdad es que es muy sorpresivo lo que pasó ayer, porque pese a los intentos de nuestro presidente Luis Arce Catacora, convocando al propio Andrónico Rodríguez, todavía en su calidad de presidente del anterior periodo legislativo, de mantener la unidad de nuestra bancada. Somos una sola fuerza política y lo lógico es mantener una unidad. Pueden haber discrepancias, pueden haber intereses diferentes a nivel personal, pero nunca a nivel histórico. Miriam, obviamente una sorpresa lo que pasó en la madrugada. Pero además, a mí en lo personal, muy personal, una tristeza profunda, Miriam, de ver cómo se está instrumentalizando a lo que fue para nosotros un joven líder con mucha proyección en el periodo de campaña del año 2020, donde ganó Andrónico también las elecciones. A ver, para que la población nos entienda un poco más, ¿hay sospechas del gobierno en torno a que se habría transado o se habría pactado con la oposición, y estaríamos hablando con Comunidad Ciudadana y Creemos, para llevar adelante la siguiente legislatura, por lo menos en Senado? ¿Esto es verdad? ¿Por parte de ustedes? Miriam, yo no sé si son sospechas. Hay un documento firmado que se llama Agenda Legislativa y que fue propuesto precisamente por la alianza opositora Creemos y CC. Ahora este pacto se ha convertido en mesa Evo Camacho, porque está firmado. Yo soy ministra de Estado y en muchas mesas que he tenido de diálogo con sectores movilizados, Miriam, cuando terminamos firmando un documento que hay puntos, tareas que hacer, se llama un acuerdo, se llama pacto, ¿no? O sea, no hay dónde perderse. O sea, ya no es sospecha. Miren, hay un documento firmado que está circulando y tiene la firma de los senadores que con mucha énfasis han dicho, no tengo miedo de firmar y aquí le estampo mi firma, que ahora salgan a decir que no es pacto, no sé qué poco valor le ponen a su firma, a su palabra empeñada a través de la firma. Hay puntos en eso que son compromisos asumidos solamente para obtener mayoría o dos tercios de votación en la Cámara de Senadores, Miriam. Así que lo de sospecha creo que es una... ya no es sospecha definitivamente. Bueno, Andrónico Rodríguez también ha salido señalando de que no ha habido ningún contubernio, nada oscuro entre cuatro paredes, que sí aceptaron esta agenda, pero que aquello no significaría haber ya tranzado, haber realizado un pacto. Quiero conocer más de lo que usted piensa, por favor, ministra. Claro, Miriam, mira. Nuestro vocero, no sé si usted siguió la conferencia de prensa. Por supuesto. Pero él ha presentado dos documentos al inicio de su conferencia. Un documento que fue repartido, distribuido, puesto a consideración precisamente por las bancadas opositoras a todos los miembros de la Cámara de Senadores, de toda la bancada del MAS. Eso se tuvo acceso y fue un documento inicial. Aparece un nuevo documento que es el que se firma en la sesión, que es la que garantiza el voto para la gestión nueva de Andrónico. Ese documento nuevo ya bastante modificado en palabras, en palabras. No en el contenido de fondo, en palabras modificadas. Si usted me dice que no hubo contubernio, le puedo creer, contubernio es una palabra muy fuerte tal vez, pero de que hubo negociación para poder poner el documento en una sesión de elección de directiva, obviamente que hubo negociación en Miriam, porque ante una propuesta inicial que se hagan modificaciones y se firmen, obviamente ha tenido que haber un proceso de negociación, un proceso de, no sé, goteo, lo que se llame. Pero ha tenido que haber algo para que de la propuesta inicial aparezcan modificaciones. Y además, transgrediendo todo lo que está establecido en la Constitución en Miriam, eso es lo más preocupante, que se toman atribuciones, primero las bancadas opositoras al proponerlo, y discúlpeme, la bancada, no sé cómo llamarla, la bancada Evista, al firmarla. Al firmarla y aceptarla solamente por tener votos en la Cámara de Senadores. Es muy bochonoso, muy triste ver cómo se apaga el liderazgo de un joven que prometía mucho, al que teníamos mucha esperanza. En el periodo de campaña, Miriam Andrónico fue también una luz de esperanza para nosotros, de nuevo liderazgo, con formación política, con compromiso. Ministra, gracias por haber hablado con nosotros. Es importante también sus palabras, como también las que dijo el vocero, como las que dijo también el viceministro Torrico, y cada uno de ustedes con relación a estas sorpresas que se han llevado después de lo que ha pasado en la Cámara de Senadores en las últimas horas. Gracias y hasta una nueva oportunidad. Miriam, si me permite un minuto más, por favor. Yo quiero hacer un aditamento que no dijo el vocero. Cuando analizamos el documento firmado, el que se aprobó, como parte de este pacto, pacto Mesa Evo Camacho, hay un punto, el número 3, que me preocupa muchísimo. Miriam, si me permites, por favor, explicarlo un poquito. El punto número 3 habla de modificación a elecciones primarias, modificación y elaborar un cronograma de elecciones. El vocero ya dijo que no pueden hacer un cronograma por ley, porque el periodo constitucional está establecido en la Constitución. Prácticamente el artículo 168 establece que el mandato es de 5 años. ¿Cuándo fueron las elecciones nacionales últimas? Miriam, 18 de octubre. Es decir, el mandato termina el 18 de octubre, con una nueva elección el 18 de octubre. Pero aquí están poniendo como propuesta de nuevo cronograma que la primera vuelta sea la primera semana de septiembre. Es decir, un intrínseco acortamiento de mandato del gobierno del presidente Pucho Arce. Lo que no lograron hacer con la inestabilización que causaron con el paro de 36 días, etcétera, etcétera, con la movilización por exceso. Lo que Evo Morales y sus secuaces no pudieron hacer a través de un revocatorio de mandato, lo pretenden hacer con esta ley. Por eso la necesidad de un pacto para tener dos tercios en la Cámara de Senadores, Miriam, contra todo mandato de la Constitución y contra todo principio revolucionario de nuestro instrumento político y de nuestro proceso de cambio. Triste, pero real. Ahí está el papel, ahí está firmado. Gracias, Miriam, por el espacio. Muy amable. Que le vaya bien la ministra de Trabajo.